A las tres y media de la mañana había un tipo en mi casa, metido, no se sabe lo que él pensaba. Y yo me levanté, escuché la puerta y me lié con él y él me encontró. ¿Dónde fue eso? En Villajalba, ahí próximo a usted. ¿Qué se llevó? No, lo que se llevó fue una caballada de la mujer, hace quintal de él, en Pentaña. ¿Por dónde entró esa persona? Entró por la persiana, pues. ¿Cómo se dan ustedes cuenta de que esa persona entró? Abrió la mujer, escuchó la puerta, porque ella abrió la puerta y volvió la cerró, porque vio que la claridad del balcón lo podía descartar. ¿Lo viste que estaba agresivo, estaba armado? No, él se puso agresivo después que yo le metí la mano con la chancleta, por eso. ¿Con qué te coitó ahí? Con un cuchillo. ¿Cómo está la situación allá con relación a la delincuencia? No, ahí no hubiera pasado nada, a mí nunca hubiera pasado nada ahí, tengo un final de años viviendo ahí. ¿Tu esposa cómo está? No, mi esposa está paniqueada, que no sabe ni qué va a pensar, si hay que tocar de casa, para otro lado. ¿A qué hora fue eso? A las 3 y media de la mañana. ¿A qué? ¿Cómo te percatas tú que hay una persona dentro de tu casa? No, que la mujer me escuchó la puerta, porque ella entró por una paesiana y abrió la puerta. No, yo pensé por ahí. Y pensó como que lo podían ver por la clánea del balcón. ¿A qué hora? A las 5 y 17. Lo encontré ahí en Burriñada, abajo del comedor. Le vi todo lo que hallé con una chancla de finca, fue donde me quité de los pies. ¿Cómo te habías dicho en ese momento? No, yo si viajas allá porque más tarde no me voy a matar.